bien queridos estudiantes ya sus compañeros irán enlazando conforme van pasando el tiempo importante cualquier inconveniente que ustedes tengan es necesario difundir ahora vamos a justo con el aporte que nos hace cabo es mucha inversión de los países que están involucrados en esa carrera a Marte ya no es la carrera del espacio ya como lo estábamos viendo en mis tiempos usted cuando tenga mi edad 25 añitos mentira cuando usted tenga mi edad más adelante dirá yo fui testigo de la carrera a Marte imagínense entonces del mismo modo vamos a compartir este segundo bloque esta segunda parte de lo que es la clase para el día de hoy las etapas de la descolonización se van a dar a lo largo de la carrera perdón de la guerra fría de la guerra fría y esta va a traer consigo el surgimiento de nuevos estados de nuevos países ¿no? África se va a poblar de países claro algunos más adinerados que otros con este más pobreza que van a ser el resultado de las colonizaciones para la década de 1980 la URSS recuerden usted está gastando militarmente fuertísimo y esa inversión va a llegar va a llevar a la URSS a una quiebra eso quiere decir eso quiere decir que va a haber un desabastecimiento en muchos aspectos mortalidad calidad de vida de trastorno tecnológico todo todo y cuando hay todo eso el pueblo se quiere levantar o sea va a haber una crisis política era necesario que se realicen una serie de reformas por ahí ya cuando Jesús Marro tenía un añito un añito cuando Jesús Marro ya tenía un añito en la URSS todavía va a estar Mijail Gorbacho y él se va a hacer cargo del gobierno y él va a impulsar una serie de medidas reformas hace 24 años profe eso fue hace 24 años 1985 24 años no más no profe cuando no profe o sea usted tiene ahorita 25 hace 24 años ve profe un año cuando usted tenía un año ya tengo hace 24 ya tengo 36 años ahora esas reformas ese actuar de Mijail Gorbacho se va a conocer en la historia como la perestroide ¿y en qué consistía eso? consistía en una reconstrucción económica ¿qué cosa? a la URSS para que no se pierda pero esto de una u otra forma va a ocasionar que la URSS decida terminar la carrera armamentística con los Estados Unidos y una vez que eso hace la URSS se le viene y se le cae el mundo encima a la URSS ¿por qué? porque Estados Unidos se posiciona como vencedor ¿de qué? no de la carrera armamentística sino de la guerra fría a pesar de todas las reformas que hace la URSS por mejorar su economía ¿no? muchos de los Estados que estaban bajo su dominio se van a proclamar independientes ¿quieres? para 1990 cuando Jesús narraja que ya debe tener sus seis anitos se van a dar los primeros Estados independientes Estonia Letonia para diciembre de 1991 Jesús narraja por ahí los siete años ya primer grado es primaria por ahí ya se va a disolver la URSS hasta ahorita sigo siendo hermosa con mi tono es hermosa hasta aquí no mentira vamos acá no se rían chicos vamos a concentrarnos la URSS se va a disolver y va a quedar en una comunidad de Estados independientes el CDI y Mijael Gorbacho renuncia ¿por qué? porque hace un golpe de Estado y cae el socialismo comunismo en la URSS y esto significa la caída de Europa del Este y automáticamente se apertura ¿qué cosa? una serie de críticas al comunismo y los gobiernos socialistas van a caer en Polonia Hungría Checolovacca Bulgaria Rumania Alemania que estaba encerrada ¿se acuerdan? la República Democrática Alemana se va a liberar y se va a sumar a la otra a la República Federal el 9 de noviembre de 1989 los berlineses ¿qué van a hacer? derriban el muro de Berlín pues la caída del muro y esto significa la caída de la guerra fría y el fin de la misma y los Estados Unidos los vencedores de esta guerra fría en 1990 se realizan las elecciones en Alemania y se unifica y esto significa pues el fin de la guerra fría ¿qué va a pasar? pero antes ¿qué va a pasar? profesor necesitamos un refuerzo pasamos asistencia si están atentos a lo que vamos a compartir ahorita Michelle Jacinto Flores de la Cruz reacción reacción los asistentes reacción así como yo reacción para saber que me están escuchando uy no veo tu reacción Michelle no veo tu reacción Cristófer Rodrigo Alexia Yasmín Mia solamente veo la de Caguas no pasa y este Alexia uy Flores de la Cruz Van Doves Omin está atento ahí a Yasmín Eduardo Salaverri Yaren Ravelo ahí está reacción reacción alista en la canchita Rodrigo Buitrón profe me da dos minutos para alistarla profe alista en la canchita para compartir un videíto corto nada más para retomar y entender qué cosa era la perestroica la perestroica es conocida como la reforma que fue creada para desarrollar una nueva estructura de la economía interna de la Unión Soviética y fue llevada a la práctica por el Soviet Supreme de esa época Mikhail Gorbachev esta misión tenía como propósito reorganizar el sistema socialista para conservarlo en la década de los 80 la Unión Soviética enfrentó una crisis económica se diseñó un nuevo sistema para combatir estas dificultades financieras en 1985 Mikhail Gorbachev asumió el cargo de máximo dirigente del partido soviético y se impulsaron nuevas medidas mercantiles en 1987 la dirigencia del partido aplicaron nuevas medidas en las que se oficializó a la perestroica para 1990 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas alcanzó un nivel considerable en el desarrollo económico mundial en su primera fase se tomaron abundantes medidas morales para reducir el alcoholismo logrando que el consumo se derrujera en un 36% el 19 de agosto de 1991 tuvo lugar un golpe de estado llevado a cabo por los altos cargos del partido con el objetivo de boicotear un tratado que permitiría el autogobierno de las repúblicas socialistas soviéticas lo que llevó a la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas el 25 de diciembre de 1991 día en que Gorbachev renunció a su cargo Boris Yeltsin se convirtió en su sucesor abandonando el comunismo y convirtiéndose en presidente de la recién fundada Federación Rusa en 1992 se implantó la liberación de precios y con ello la renuncia a la rígida regulación de salarios esto generó un sustancial descenso en el nivel de vida así como cambios en la dinámica y estructura de los ingresos diferenciando regiones y ramas en la remuneración del trabajo surgió una clase de ricos cuyos ingresos no provenían del trabajo y se amplió el número de pobres para 1993 casi una tercera parte de la población rusa tenía ingresos que no garantizaban un nivel mínimo de subsistencia con la perestroika se adaptó el sistema de gestión socialista a un modelo moderno dejamos de compartir no tiene problemas no puede ingresar bien vamos a continuar muchachos vamos a continuar con lo que han de honor se conecta porque han tenido problemas para el viaje bien ya habiendo fortalecido un poquito más acerca de lo que pasó en la URSS con el tema de la perestroika vamos a ver y ahora que la URSS ante esta caída Estados Unidos prevalece y fortalece su postura capitalista ¿qué pasa? va a haber una desigualdad económica ¿no? estas diferentes estas diferentes situaciones van a estar plasmadas por años a eso se van a sumar otros conflictos culturales religiosos étnicos en la actualidad solo contrarrestan a la USA la Unión Europea China Japón y otros conflictos que se han ido presentando ahora va a haber problemas actuales y acá si queremos ir abundando en lo que se viene problemas que están pues dentro del marco en este tiempo África las Balcanes Europas van a dar nuevas nuevos aires ¿no? en este caso después de las descolonizaciones el pensamiento religioso va a pasar a ser el que se va a posicionar dentro de de todo el pensamiento islámico y muchos creyentes van a querer realizar la guerra santa como se llaman surge el terrorismo ¿no? y la intolerancia a ello va a llevar a que se manifiesten grandes atentados uno de esos grandes atentados que hasta ahora genera hasta ahora genera controversia es el de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001 ¿no? y eso pues hasta la actualidad nosotros hemos estado viendo ahora último la instauración de los estados talibanes ese es el último problema social que nosotros vamos a ir abordando otro que también vamos a tener en cuenta es el conflicto palestino-israel que es el causante de ello también la guerra del golfo y entre otras guerras más que va a ser necesario que nosotros tratemos hasta este punto hasta este punto queridos y hermosos estudiantes ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿algún interrogante? ¿y qué tenía que ver con las Torres Gemelas profesor? ¿la atentado? ahora vamos muy bien vamos por partes entendiendo el panorama pero vamos a entenderlo acá ¿no? cuando la carrera la guerra fría termina ¿cierto? y la URSS prácticamente pierde protagonismo van a surgir nuevos problemas vamos a llamarlos problemas sociales porque son así nuevos problemas y esos nuevos problemas van a ser enmarcados van a estar van a estar marcados por fundamentos religiosos por mal entendimiento del nacionalismo o la intolerancia étnica y otros por el terrorismo la guerra de las Balcanes entre pueblos hermanos va a estar bien marcada como la intolerancia los fundamentos los fundamentos religiosos el surgimiento del movimiento islámico y los mismos creyentes que incluso catalogan realizar una guerra santa imagínate y otros problemas como el terrorismo todos los fenómenos van a desencadenar a que surjan como se dice grupos paramilitares por así decirlo no paramilitares no grupos que van a formar sus propios grupos terroristas y uno de esos grupos como es el de Alcaedas sin un equipo del de Bin Laden van a atentar a ese grupo se le llama el terrorismo y ellos son los que van a atentar contra las torres y eso van a ser los grupos actuales ya no va a haber una carrera de pasear una guerra fría nada nada se van las la guerra fría va a tomar un entorno en base a una serie de problemas actuales que nosotros hemos visto y uno de esos problemas actuales va a ser el tema de los terminales como quieren a las esposas miren así que se contratan paz no pueden no pueden si el esposo es el único que puede ver el rostro pero esos problemas que actualmente nosotros estamos viendo como el problema de los talibanes tiene su inicio y conflicto en estos en el conflicto con Palestina con Israel y tiene que ver mucho la ursa en estos aspectos después nosotros vamos a ver para entender lo de cenazas que se publican más al pasado hasta ahí nosotros nos vamos a quedar queridos estudiantes en cuanto a conocimiento ya la próxima clase nosotros vamos a ver al detalle todos estos temas y estos puntos que importantes para su formación de estos preguntas ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Algo? Preguntas hay un montón Profe ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bien vamos a poner el problema que está tan interesante a proponer bien no habiendo preguntas vamos a explicar en qué consiste el trabajo que ustedes van a investigar en la plataforma van a haber cuatro preguntas cuatro preguntas en las cuales están relacionadas a las que hemos explicado el día de hoy y va a haber una pregunta aparte que ustedes tienen que investigar primero van a investigar acerca de la carrera espacial ustedes cuando investiguen un hecho histórico ustedes tienen que investigar ¿no? o bien pueden utilizar una línea de tiempo o bien pueden utilizar un cuadro comparativo una línea de tiempo nos permite a nosotros ordenarnos con fechas y datos ¿no? una línea de tiempo ¿no? y usted dice en el año mil y tanto se inicia la carrera espacial ¿quién inicia? la URSS lanzando su Sputting 1 y pone nada más por usar una línea de tiempo en una hoja nada más ¿cierto? o como también puede ser un cuadro de múltiples presentadas ¿quién fue el primero? ¿no? la URSS ¿y el costado qué hizo? nada más siguiente cuadro Estados Unidos ¿qué hizo? ¿qué mandó? ¿en qué año? siempre poniendo los años o sea hay dos formas para poder presentar el trabajo ahora todo eso solamente lo tiene que hacer en una sola hojita nomás sin abarcar tanto en una y en la otra hace la investigación dime flores de las que usted escucha ¿se puede hacer en PPT o en Word? el dilema es que si tú lo haces en PPT no te vaya a condicionar el peso manejando el peso para que no se te condicione la plataforma pero si pueden hacerlo no tengo ningún inconveniente si lo haces en PPT condicionen el peso que no sea tan pesado mientras más imágenes pongo más pesado se hace otra pregunta por ahí alguna duda ¿está quedando claro Alecia basan? entonces solamente van a hacer dos actividades nada más investigar y hacer el cuadro dime o mi o mi ¿me llamó? si dime ¿querías preguntarme algo? ah no lo decía pero ya no sé yo me olvidé lo que iba a decir porque estaba hablando de este compañero kawaii ya si no te preocupes a ver rebobina pues ¿quedó claro Michelle Jacinto? Michelle Jacinto ¿quedó claro? Rodrigo Buitrón Mia Flores sí pues así quedó claro ok no a ver justo bien muchachos con el pedido de kawaii que tiene una urgencia esperemos que no sea grave vamos a aceptarlo a la sala también sal de espera ya está kawaii tranquilo Leonardo Diego no te preocupes procede nomás sal de la sala gracias mamí yo ok profe cuídese yo de la sala a menta me Gracias.